Bien, usuarios del YouTube, vamos a la tercera parte de esta guía. Nuestro siguiente jefe será Sparman Drake. Me alegra de dar una de las músicas que más me gusta de este juego. De esta escena. Y como se lo había mencionado antes, no voy a pescar ningún corazón y contenedor de energía. ¿Armaduras? Puede que sí. Pero... Como lo había mencionado antes, voy a hacer un video especial para conseguir todo eso. Por ahora... A lo perro nomás. Vamos rabio, vamos rabio. Como que no se cacha que es un espirronante. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, shit. Maldito, mire. Muere, concha. Ah, me hizo mierda el dedo. Es. ¿Es seguro que estamos al subjefe? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos rabio, vamos rabio. Chinga. Ah, me falta un video. Ah, me falta un video. Ok. Ah, otro. Bueno, sigamos así. Corriendo, corriendo ¡Fuck! Olvidé esa parte Y así llegamos al jefe Con un poco de dificultades Pero llegamos Con este jefe Con los armas de Chili Con el pingüino Lo vamos a derrotar muy fácilmente Es cosa de esquivar un solo ataque de él Ahí Lo va de nuevo a atacar ¡Shit! No había olvidado cómo atacar ¡Fuck! Eso lo lo hacía antes ¡Mira! ¡Woo! ¡Lol! ¡Listo! Y así derrotamos el tercer jefe de Megaman X en un tiempo de 3 minutos 30 Y buenos usuarios vamos a conseguir el arma y de ahí terminamos Recuerden que pronto haré un video donde conseguir todas las piezas del corazón ¡Todo! ¡Absolutamente todo! Ahora tengo el arma Electric Spark Este nos ayuda para un enemigo Y así terminamos En la tercera parte Nos veremos en la siguiente ¡ología! Entonces